Al término de esta exposición por el Día Internacional del Turismo vamos a hablar con uno de los profesores organizadores de esto el profesor del área de turismo, en este caso el señor Antonio Torres Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, sí, acá felizmente estamos en esto que ya es todo un éxito la expo turismo del bachillerato número 23, así que bueno En esta ocasión se trabajó mucho lo que es la nueva agencia de viaje y turismo todo lo que es hotelería nueva, incluso también un hotel nuevo que se habla de Sol Catarata para un estilo diferente de público Toda la parte de servicios, principalmente alojamiento, agencias de turismo servicios gastronómicos, seguridad de un hotel o sea, distintas áreas de hoteles, se tocaron esas temáticas y además otro trabajo, digamos, otro trabajo relacionado a problemática de los jóvenes también hubieron estantes, bueno, un poco para generar lo que es el turismo pacífico Lo que nos llamó la atención fue el tema de la empresa de servicio aéreo que casi, no sería que nunca se la incluyó, pero como que a veces quedó como secundaria en esta ocasión sí los alumnos se animaron a trabajar, esa temática también es un poco difícil Lo que pasa es que de a poco también somos más profesores de turismo ya y otro tema también, bueno, son, entonces ya nos ayudamos, todo un equipo esto ya es una escuela grande, por lo tanto hay varios turnos, digamos ¿Es una matrícula de cuántos alumnos tuvo a cargo usted en este caso para hacer este trabajo? Esto, nosotros acá trabajamos con, no todos los grupos, sino con el ciclo superior sería más o menos 400 alumnos Perfecto, ¿cuánta temática calcula usted? ¿Cuánto están según su contabilidad aproximada? Estantes, 32 estantes Perfecto, ¿los agradecimientos, profesor? Y eso, principalmente a todas las empresas de turismo, a las agencias de turismo, hoteles a profesores, a entendidos del turismo Hay muchos entes privados y entes públicos del turismo del cual hoy en el Día Mundial del Turismo, bueno, un saludo a todos también Muchísimas gracias, profesor, felicitaciones Gracias Gracias Gracias